Hoy fue un día bastante especial ya que toda la hinchada vino a apoyar al equipo azul en su entrenamiento previo a uno de los partidos más importantes de la fecha que es Independiente Santa Fe versus Millonarios. Cuéntenos cómo fue toda esta gestión para que se lograra. La cita del día de hoy fue preparada durante toda la semana. La idea era demostrarle al club que a pesar del poco nivel deportivo que hay ahorita pues igual seguimos apoyando el proceso del Profe Gamero. Y vine a reiterar que el día martes es muy importante obtener un buen resultado para poder ir sumando ya que quedan pocas fechas y necesitamos ya tener puntos claros para esta liga. ¿Cree que la presencia de ustedes el día de hoy y la fiesta que se vivió es un impulso para el equipo? Sí, total. Eso creo que es enfático en todas las hinchadas de tener de la mano al equipo y a la hinchada unida para sí mismo que el campeón sea una caldera para que el rival se sienta y temida. La gente que se presenta son mejores de basuas, que cuenta que me da, cuando decime el campeón del partido de tu vida, lo ganó el valor. La guardia, no se la van a nunca dar, pues el que hayan abierto las puertas para ver entrenamiento demuestra un avance en la relación que ha venido teniendo la hinchada con el club. Para nosotros es muy importante acercarnos al club porque de la mano de la hinchada y los directivos y los jugadores podemos sacar el mal momento de Millonarios que está llevando en este momento hacia adelante. El hecho de traerle acá a la tribuna al entrenamiento con la instrumental y las dos hinchadas acá reunidas es para demostrarle el apoyo y también como decirles que queremos esta victoria contra nuestro rival de patio porque desde el año 2017 la famosa estrella 15 de nuestro club no podemos derrotarlos, entonces es una deuda pendiente que tiene el club con nosotros. Estamos jugando comandos Blu-Ray, partido ahí como para entrar en ambiente futbolero y en convivencia, un rato agradable ahí compartiendo en sana convivencia. Bueno, en este momento Millonario está en una transición con un entrenador nuevo que lleva muy poco tiempo, con jugadores nuevos, todavía no es el Millonario que todos queremos y Gamero lo sabe bien, he hablado con él, pero bueno se necesita tiempo, trabajo, adaptación, lo que pasa que Millonario es un club tan grande que a veces no te espera en los resultados, la gente se impacienta y yo entiendo, pero creo que este parate del equipo le vino bien, le ganó al Chico para sumar tres puntos en el torneo local, pasó a la Sudamericana que era un partido complicado por el tema de la altura y bueno después tuvo todo este tiempo para el partido del martes que creo que para mí iba a ser la bisagra para ver si el equipo despega o no, sería fundamental porque después viene un partido muy importante como Medellín, Cali, que son partidos que hay que ganar para meterse ahí, la idea es llegar entre los cuatro. ¡Gracias!